Tenemos a un columnista habitual que generalmente trata de temas históricos y se trata de un Cruz Medina. Hola, ¿cómo estás? Hola, Santiago. Operación de Radio Rebelde. Audiencia, ¿cómo están? Bien, estamos bien. Bueno, 17.21, serían dos minutitos para hablar del tema que hayas preparado. Sí, nos quedan unos minutos, nada más. La última vez veníamos hablando de una serie de la guerra civil siria, más que nada porque parte de lo que actualmente se desenvuelve en lo que se da a llamar el Frente Norte de Israel, siempre se ve desde el punto de vista de la entidad sionista, que tiene un intercambio de proyectiles y de combates en aldeas a los alrededores de las granjas de Shiba, de los Altos del Golán, que es un territorio sirio ocupado por Israel, lo habíamos comentado hace unas semanas, está relacionado, está vinculado justamente con la extensión territorial regional que tiene este conflicto, la dimensión regional, y que incluye, por supuesto, tanto al Líbano como a la milicia Hezbollah, que una milicia chiita, que se considera proxy de las fuerzas iraníes, pero obviamente tiene su propio desarrollo, su propia lucha, sus propias reivindicaciones, tienen que ver, están truncados con las matanzas de Saber y Chatila que había relatado Daniel, y con el conflicto sirio, ¿no? Entonces la guerra civil siria es el primer escenario donde se da un mosaico de fuerzas, cuatro bandos, una guerra compleja, que en sus inicios estuvo marcada en demandas democráticas, de la llamada Primavera Árabe de 2011, y que en su desarrollo tuvo la intervención de varias potencias, como patrocinantes de las fuerzas en el campo, de lo que se llaman estas guerras híbridas, que incluyen la lucha en la esfera de la comunicación, y en la esfera política, ¿no?, propiamente dicha, en el sentido de que se está disputando hacia adentro de las sociedades, ¿no? Sociedades que habían implosionado, porque recordemos que algunas de las fuerzas implicadas, como el Estado Islámico de Irak y el Levante, hoy desaparecido, tenían su base de operaciones en el norte de Irak, consecuencia, ¿no?, de la intervención norteamericana, que debilitó todas las instituciones políticas y el poder del Estado iraquí, para controlar su territorio, o propiamente también el intento de convertir a Siria, podría interpretarse como el intento de convertir a Siria en un Estado fallido. Habíamos estado hablando del Ejército Libre Sirio y el Ejército Nacional Sirio, que son, de alguna forma, es el agrupamiento internamente más diverso, que va a requerir volver a revisarlo, pero que incluye grupos islamistas, como Ayad Tarif al-Yam, que había sido parte del Frente al-Nurra, que era la rama del Qaeda en Siria, Harad Nur el-Din al-Senqi, el Partido Islámico del Turquestán, Yaiyai al-Islam, y distintas fuerzas integristas, y vamos a decir, de grupos islamistas radicales, recordemos el peso que tiene propiamente lo que había sido la hermandad musulmana, que también es precursora de Hamas, la hermandad musulmana egipcia, precursora de Hamas, y tiene varias expresiones, sobre todo sunitas, islamistas, que no son, que no son el Estado Islámico, sino que son facciones, Fatah al-Islam, Ubt-Tahir, el movimiento de los talibanes pakistaníes, los lobos grises, que también es una agrupación del Turquestán, y que formaban parte de este ejército nacional sirio, ejército libre sirio, que como recordamos, había sido formado por oficiales del antiguo ejército de Bayer Lassad, que junto con unos 20.000 soldados, en su primera rebelión, fueron sumando estas milicias, armadas, patrocinadas por Estados Unidos, las potencias occidentales y demás. Y observemos que también, este grupo fue apoyado, en distintos enfrentamientos, en distintas fases de la guerra, por Hamas, o sea, las opositores al-Assad, fueron apoyadas por Hamas, y también por Israel, y también por Turquía. Qué complejo, ¿no? Y es justamente el grupo más complejo sobre el que vamos a tener que volver. Pero hoy quería hablar sobre el Estado Islámico, propiamente el Estado Islámico, ¿no? Había sido formado por al-Baghdadi, que fue muerto en combate, él había sido un miliciano jordano, que había participado, se había ido a entrenar para la lucha de los mujahidines, llegó tarde, de los mujahidines, contra la invasión soviética a Afganistán, y bueno, volvió con un montón de saberes organizativos y militares, ¿no? a organizar esta organización para el monotivismo y las yihad, como se llamaba originalmente. Y que ante el vacío de poder, de alguna forma encontró, tanto en el norte de Irak, como en el oeste desértico de Siria, en el este desértico de Siria, perdón, el oeste de Irak y el este de Siria, y al sur de los macizos turcos, encontró un espacio propicio para justamente reemplazar las funciones del Estado, y hacer, de alguna forma, construir este califato que reclama esta autoridad religiosa sobre los musulmanes, y el objetivo aclarado de unir a las regiones habitadas bajo, está un poco en la mitología política de la región, este regreso de los grandes califatos, siempre en búsqueda de reemplazar aquel Estado patrocinante de la UMA, de la comunidad musulmana, que había sido, hasta hace relativamente poco, el imperio, el imperio tomano, ¿no? Entonces, hay un poco un deseo de volver a los califatos omeyas, y califatos abasíes, y está siempre en la tensión. Ellos participaron como agrupamiento en búsqueda de armar este califato en la guerra de Afganistán, en la guerra entre 2015 y 2021, en la guerra de Haver-Paitun-Juhá, que es un desprendimiento de los conflictos entre Armenia y Azerbaiján, en la guerra civil somalí, estaban, tenían su propia participación, y por supuesto, en la guerra civil yemení. Estuvo un año, hubo una campaña que duró un año por parte de la Fuerza Delta, al Comando del Conjunto de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, bombardeando a este agrupamiento que vivía básicamente de los secuestros extorsivos y del petróleo, ¿no? Del dominio de la infraestructura petrolera, porque en definitiva tenía muchos cuadros petroleros que habían quedado desocupados, y que tuvo la posibilidad de ocupar los pozos petroleros del norte, Irak, en una región que el gobierno de Irak nunca logró controlar, pese a que organizó elecciones justamente que organizaron a los núcleos políticos en torno a categorías étnicas, ¿no? Hubo partidos mayoritarios chiítas, pero ¿qué pasaba con estos sunitas que quedaban sin representación política, ¿no? Recordemos que las elecciones que se hacen en Irak en 2013, si no me equivoco, en 2012, las gana un partido de mayoría chiíta, que no es el BAS, que había sido el partido de Saddam, sino que fue desarmado, había sido desarmado justamente, y entonces pasó que muchos sunitas quedaron huérfanos y quedaron en el norte, bueno, con esta capacidad armamentística y de control territorial y la capacidad de vender petróleo a Europa a través de Turquía. Entonces, esto dio lugar a una autosuficiencia económica y organizativa que les permitió ocupar el lugar del Estado. Como decía, fueron combatidos un año por Estados Unidos sin éxito hasta que llegó Rusia, los bombardeó un mes seguido y los desarmó. Lo cual siempre dio a sospechar que en realidad era, bueno, parte de este intento, como decíamos, de balcanizar Siria, ¿no? Y dejar, de alguna forma, el este sirio unido a la suerte del caos y la anarquía en que se había sumido el resto de Irak. Finalmente, la expansión repentina que alcanzó este agrupamiento, que como decíamos, luchó simultáneamente contra los gobiernos de Siria y de Irak, llegó en un momento primero a la intervención de Estados Unidos y después a la intervención rusa, que fue decisiva. Así que, bueno, el informe de hoy fue sobre este Estado Islámico, espero que haya quedado claro. La próxima edición va a ser sobre el Rojava y la última sobre el gobierno de Al-Assad. Obviamente, vamos a hacer una edición de cierre donde sintetizaremos todo esto. Bien, muchísimas gracias, Juan Cruz. claro, como siempre, muy educativo, didáctico, y bueno, dentro de dos semanas se veremos del buen equipo. Dale, nos vemos. Espero escucharles pronto. Cuídense.